Este es el tío que hay. Ajá. ¿De Agua Azul si hay? Si, Agua Azul. El barrio es muy chiquitito. Solo una jugada la tiene. Como que hay nicaragüenses también, no? Si, seguro venden a ver si son nicaragüenses. Vean los zapatos allá. Señal de chusma. Si. Están viendo hoy en el medio de la calle. ¿No lo viste? No, no lo viste por ir viendo a esa gente. Jajajaja. Ya de las caras. Ajá. Ya se acabó el barrio. ¿Veo que chiquitito? Si. Adiós.